Amigos del canal, bienvenidos sean a otro video más No te olvides de suscribirte al canal Darle click a la campanita para notificaciones nuevas También seguirnos en la página de Facebook como Ciudad de Conchagua para el Mundo En esta ocasión te traigo un unboxing de los Airpods de Apple Así que sin más decir, vamos a proceder con la apertura de la caja Que viene totalmente sellada como puedes ver Vamos a ocupar una navajita para poder abrir esta caja Recuerde estos son los originales, hay imitaciones pero no les recomiendo comprar las imitaciones Bueno, así viene Y vamos a abrirlo, miren como se desliza fácilmente la imitación No es así, es más distinta Esta es la tapadera Y aquí adentro viene, bueno viene manual Un manual de instrucciones Ponlo por acá Y vienen nuestros Airpods Miren, nuevecitos totalmente De paquete A dar primera carga y primer uso Recuerde estos son los originales de Apple Hay imitaciones pero no son lo mismo Miren Así son Son de Apple Aquí traen un botoncito para Para ver aquí No sé para qué será Pero bueno Trae ese botoncito Trae la entrada de carga Y vamos a ver Qué más viene en la caja Viene el cable Original de Apple Como pueden ver Y eso es todo lo que viene en la caja amigos Así que Gracias por ver el video Suscríbete al canal Y dale click a la campanita Para las notificaciones De cuando subimos nuevo contenido Y síganos en la página Ciudad de Conchagua Para el mundo Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!